Y esto suena Máinalo Fantasía tropical Para ti Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embragarme con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embragarme con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Y esto se goza Bailanos El auténtico soñador de la cumbia de Isabela Desde Marca Benica para todo el Perú Somos Fantasía Tropical Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embragarme con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor ¡Rico sabor! ¡Rico sabor! ¡Rico sabor! ¡Rico sabor! ¡Rico sabor! ¡Rico sabor!